Para preparar la ensalada veraniega con quinoa necesitamos una taza de quinoa biológica dos tazas de agua mineral o de zumo de zanahoria dos zanahorias ralladas ocho rabanitos cortados a cuartos un pepino pelado y cortado a dados dos cucharadas de pasas remojadas vinagre de umeboshi una cucharadita de ralladura de limón y semillas de calabaza o de girasol tostadas Para el aliño necesitaremos cuatro cucharadas de agua mineral perejil fresco picado dos cucharadas de aceite de sésamo y una de aceite de lino y una cucharada de salsa de soja Lavamos bien la quinoa bajo el grifo de agua fría y la escurrimos ponemos el zumo de zanahoria en una cacerola tapamos y la llevamos a ebullición añadimos la quinoa añadimos la ralladura de limón y una pizca de sal tapamos ponemos el difusor de calor bajamos el fuego y hervimos a fuego lento durante unos 25 minutos mientras tanto rociamos los rábanos y el pepino con unas gotas de vinagre de umeboshi lo mezclamos bien y lo dejamos macerar durante unos 20 minutos la zanahoria la alineamos con el chorro de limón y sal cuando la quinoa está lista la dejamos enfriar en una fuente antes de mezclar con las verduras preparamos el aliño batiendo enérgicamente todos los ingredientes que hemos mencionado y a continuación montamos la ensalada mezclando la quinoa con el resto de ingredientes con la terminación Aliñamos Y espolvoreamos con las semillas de girasol o de calabaza tostadas por encima Este es un plato muy equilibrado, para energizar, refrescar y nutrir Es un plato ligero, de fácil digestión Apropiado cuando se necesita algo liviano, refrescante y nutritivo Ideal en primavera, verano o a primeros de septiembre